¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Adrián González y esta es la información deportiva más relevante del día. Arrancamos con el resumen mundialista. La selección mexicana consumó el fracaso y quedó eliminada de la máxima justa a pesar de ganarle 2x1 a Arabia Saudita en el último partido de la fase de grupos. El combinado nacional terminó ubicado en el tercer lugar del grupo C con 4 puntos. Polonia sumó la misma cantidad de unidades pero la diferencia de goles terminó catapultando a Robert Lewandowski y compañía a los octavos de final. En la rueda de prensa post partido Gerardo Martino adelantó que no continuará como director técnico del tricolor pues afirmó que su contrato terminó al mismo tiempo que el árbitro silbó el final del juego. El estratega argentino dejará el cargo como una de las mayores decepciones en la historia de la selección mexicana ya que arribó con la consigna de conseguir grandes cosas y al final se convirtió en el primer entrenador en fracasar en su intento por superar la fase de grupos desde 1978. Cerramos con lo que aconteció en el grupo D. Túnez logró derrotar por la mínima a la actual campeona del mundo Francia pero no fue suficiente para que pudieran instalarse en la siguiente ronda. Australia fue la gran sorpresa del sector y venció 1x0 a Dinamarca para acceder a los octavos de final por primera vez desde el 2006. Después de esto los cruces en la siguiente ronda serán Argentina contra Australia y Polonia frente a Francia. Esto fue lo más destacado del panorama deportivo, muchas gracias.